Hola, bienvenidos al primer episodio de eCommerce Talks Latam, el podcast de M3 con tips e insights sobre comercio electrónico digital. Soy Javier Boxler, Country Manager Latam de M3, y tendré el placer de llevar esta charla. En este episodio vamos a hablar sobre cómo superar los desafíos de vender artículos de salud y farmacia en el eCommerce. Para ello contaremos con la participación de Nicolás Morricone, quien es el Team Leader de eCommerce Marketplace Specialist en Pharmacity en Argentina. Muchísimas gracias Nicolás, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bárbaro. Antes de empezar, te voy a pedir que compartas tu trayectoria en el mundo de eCommerce y que cuentes un poco de la historia de Pharmacity hasta la actualidad para quienes no la conocen. Bueno, te cuento, digamos, mi primera experiencia en eCommerce se dio en una empresa brasileña que se llamaba Netchoose, que abrió operaciones en Argentina y en México. Netchoose fue una empresa, digamos, disruptiva en el sentido de que fue una de las primeras retailers en reconvertirse y en cerrar sus tiendas y volcarse 100% al negocio digital. Es una empresa que se dedicaba principalmente a lo que son artículos deportivos, principalmente zapatillas e indumentaria, y fue disruptiva en su momento, ya hace más de 10 años que lo viene trabajando con una estructura totalmente orientada a vender a través de un sitio propio. Yo arranqué cuando la empresa tenía menos de un año desde que estaba en Argentina. Hice carrera ahí durante 5 años pasando por posiciones comerciales muy de cerca con el equipo de marketing y con toda una estrategia pensada 100% para lograr una venta digital. O sea, desde el producto que elegíamos, cómo lo mostrábamos, qué tipo de fotos, qué tipo de contenido, cómo se pautaba. Estaba todo pensado y ni hablar de la logística, tanto de in como de out. Estaba todo encaminado hacia la venta y hacia el cliente digital. En ese sentido fue una empresa disruptiva donde aprendí mucho, donde hice carrera y después tomé un siguiente paso entrando en Pharmacity para esta posición de desarrollo de canales digitales, en primera instancia no propios y hoy en los que estamos son Rappi, PedidoYa y MercadoLibre. Estoy encargado de llevar adelante toda la estrategia de punta a punta y de manejar esos negocios en estas plataformas para crecer en participación y mejorar también la experiencia en canales relativamente nuevos y también disruptivos, como son por ejemplo los last miners, como le llamamos, o Rappi y PedidoYa. Perfecto. Y un poquito de la historia de Pharmacity para quienes no lo escuchan, Pharmacity por primera vez. Bueno, Pharmacity es un retail obviamente farmacéutico que tiene el modelo de tienda similar a las de Estados Unidos, donde vas a una farmacia y tenés obviamente el mostrador de medicamentos, pero tenés un salón bastante grande donde tenés una experiencia de compra muy atractiva, donde se trabaja mucho sobre la experiencia de compra principalmente para las mujeres, pero también se le da espacio a los hombres, donde hay un gran recorrido en lo que es cosmética, maquillaje y donde se agregan experiencias de gadgets o de pequeñas cosas que suman a una compra atractiva que termina con un checkout, digamos, por una parte de otro tipo de productos que a la gente le fascina, digamos, es algo de lo que más impacta, digamos, en este tipo de modelo que prácticamente es único en Argentina. Y hoy, ¿cuántas sucursales tiene más allá de la gran tienda virtual, no? Tiene cerca de 300 sucursales y tiene un formato especializado en cosmética, se llama Get the Look, que también tiene su página de e-commerce. Perfecto. Y allí, ahí te preguntamos, ¿cuándo te diste cuenta de la importancia de tener una tienda virtual? Venís con un background a nivel disruptivo, pero bueno. ¿Y cuándo te diste cuenta de la importancia? ¿Y por qué eligieron Vitex como plataforma de comercio electrónico? Bueno, la importancia de tener una tienda tiene que ver con, digamos, los modelos de consumo, cómo han ido evolucionando, cómo la tecnología ha ido empujando un poco para que la gente los adopte y, digamos, tuve una experiencia previa que no la conté porque no era digital, pero trabajé en una cadena de supermercados que se llama Coto, donde con una tienda muy básica aprendida, ya hace más de 10 años, era la tienda que más crecía. Era una tienda digital bastante básica, pero que ya hace más de 10 años crecía y eso marcaba un poco, midiendo crecimientos y posibilidades y futuro que el comercio se estaría ubicando en gran medida en estas plataformas, digamos, de venta no presencial. Y después, con respecto a Vitex, hoy Vitex es la plataforma del sitio de Pharmacity y del sitio de Get the Look. La adopción de esta plataforma tiene que ver con todas las capacidades que tiene y las versatilidades que tienen diferentes aspectos. Pharmacity se caracteriza mucho por sus ofertas y la plataforma de Vitex posibilita prácticamente todo tipo de ofertas de productos que se acumulan, de llevando un 2x1, de cupones, de vouchers, de descuentos con medio de pago. En ese sentido, es una plataforma muy completa. Y después, para todo el manejo de estrategia de operaciones también, con lo que es el modelo de retiro en tienda, con el modelo de cuenta franquicia, donde uno de los próximos pasos es incorporar el surtido de las tiendas. Bueno, es una parte de que esta plataforma es muy robusta y permite lograrlo. Por eso hoy es la plataforma que elige Pharmacity. Perfecto. Y allí, en tu opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos de vender artículos de salud y farmacia a través de internet? ¿Y qué tácticas usa hoy Pharmacity para superarlos? Bueno, el principal motor es la promesa de entrega en los artículos de salud. Hablo primero de los artículos de salud como puede ser de primeros auxilios o incluso de medicamentos. La promesa de entrega es crucial. Por eso se destaca mucho lo que es retiro inmediato en tienda o entrega en 24 horas o incluso en el mismo día. Por eso tiene gran peso lo que es las plataformas de última milla como Rapid Pedido, ya que permiten una entrega en media hora. Y lo que valora el cliente en un producto de salud es, digamos, sentirse tranquilo del origen del producto, digamos, de comprar un e-commerce oficial y validado. Y después del contenido del producto, si está correcto, si las fotos están bien, si eso tiene que transmitirle por lo menos como un primer paso de seguridad. Más que nada en un producto que no es que, a diferencia de la indumentaria, que después, bueno, elegís devolver o no. Acá es algo en lo que involucras a tu cuerpo. Y en eso somos muy cuidadosos con el surtido que manejamos y con el contenido que elegimos y aparte comunicamos. Y después es un comentario un poco al margen, pero la pandemia facilitó toda esa experiencia de compra y, digamos, potenció toda esta experiencia y que la gente se anima a comprar este tipo de productos. Con lo cual, por ejemplo, en Rapid, la categoría que más crece es medicamentos. Dentro de todo el surtido que tenés de higiene, de salud, de cuidados personales, incluso de cosmética, es la que más crece porque el consumidor se anima y también la pandemia posibilitó, por ejemplo, el uso de recetas de forma digital que uno puede adjuntar tanto en Rapid como incluso Pharmacity tiene dentro de su e-commerce una plataforma donde el usuario puede pedir medicamento para retirar en tienda o para recibir a domicilio, donde puede adjuntar una receta e incluso si tiene alguna duda un farmacéutico habitado o matriculado lo va a poder responder. Pensando en todo lo bueno, lo negativo de la pandemia, las principales lecciones aprendidas justamente fue, creo que, la adaptación del usuario a estas nuevas modalidades y, bueno, allí acordás, o sea, el hecho de, bueno, que otras lecciones aprendidas, más allá de, por un momento con lockdown, como que los tiempos de entrega por ahí eran más complejos y estamos justamente hablando de productos que son muy específicos, muy necesarios en algunos casos. ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de Pharmacity durante el periodo de pandemia? Durante el periodo de pandemia, la relevancia que tomó la promesa de entrega, vos lo dijiste, la gente no podía esperar a que le llegue un tensiómetro, un termómetro, un oxímetro, son productos que el COVID hizo que sean vitales y en la que esté en juego un poco la salud de las personas, literalmente. Y por eso volcó toda su estrategia, hubo una mudanza de centro de distribución, de ganar capacidades para mejorar ese nivel de servicio, para bajar la promesa de entrega lo más que pueda. Y en el medio, bueno, tuvo la encrucijada de enfrentarse a un incremento de la demanda, que obviamente al tener restricciones de circulación o de tiendas cerradas o de capacidad de gente en las tiendas hizo que se incremente el caudal del tráfico que llegó al sitio, que fue un desafío que tenía que resolverse inmediato. Y la Pharma lo pudo lograr incrementando mucho su capacidad operativa en el centro de distribución, ganando metros, ganando posiciones, digamos, del personal para hacerle frente a todo eso y apoyándose en los correos. Entonces, la adaptabilidad también, ¿no? Fue una de las, creo que, lecciones aprendidas de poder adaptarse a esa demanda. ¿Y recordás así en los picos más grandes que tuvieron de visitas en el sitio o qué porcentaje normal de incremento tuvieron, Nico? No tengo ahora para darte un número exacto, pero sí, a pesar, digamos, de que el tráfico se incrementó, los eventos como un Cyber o un Hot Sale, digamos que son los eventos más fuertes de Argentina, siguen siendo los lugares donde Pharmacity recibe sus picos de tráfico que son todavía sorprendentes, digamos, porque uno piensa que después de todo este recorrido, de toda esta adaptación, la gente se huelga mucho, inclusive para estos eventos, a pesar de que hoy, por ejemplo, hoy se abrió un poco más el comercio tradicional, bueno, en estos eventos se sigue jugando, digamos, la carta fuerte del año y nos preparamos para este Hot Sale para hacerlo, que ya comienza en breve, redoblando también el tema de la parte operativa y mejorar el surtido y la profundidad del stock, porque lo que sucede en estos eventos es que lo que uno se plantea como escenario de máxima a veces se logra antes del tiempo, es un evento que tiene, por ejemplo, 7 días y a veces llegas con tráfico muy fuerte los primeros 3 días y después te queda un poco el sitio y es más, bueno, este año nos preparamos para sortear eso, reforzando mucho la estrategia comercial, poniendo un poco más de inteligencia sobre los análisis de tráfico y de conversión y de los tipos de productos que convierten y el potencial y la capacidad de compra que necesitamos para hacernos y satisfacer esa demanda. Perfecto. Pharmacity ofrece la opción de que el cliente retira el pedido, bueno, hablamos un poquito de eso, pero me gustaría hacer un doble clic. Que retira el pedido que realizó en el e-commerce, en las tiendas físicas, sin duda es una excelente estrategia del actual comportamiento omnicanal del consumidor. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales ventajas de tener esta opción de comercio electrónico, especialmente en farmacia? Hablaste de Vitex, una arquitectura de cuenta franquicia. Contanos un poquito más cómo es la experiencia de Pharmacity, apuntando a 300 sucursales también. Bueno, creo que las 300 sucursales hoy ofrecen la compra con retiro en tienda. Primero, eso le da al cliente un beneficio de, digamos, de retiro gratis. Puede hacerse un ticket más bajo sin tener que pagar por un envío o sin necesidad de acceder al monto mínimo de un envío. Es una gran ventaja contra otras plataformas. Y obviamente, al tener tantas sucursales, la capilaridad logra eso. Entonces, el retiro en tienda hoy sigue siendo una de las opciones más elegidas. Lo que nos queda por darle una vuelta más es insertar o activar lo que es las cuentas franquicias para que la gente ya real time pueda elegir el stock y las unidades que quiera llevarse a una tienda. O, si no lo tiene, que las reciba en su domicilio desde el centro de distribución. Ese sería el gran desafío de este año. Que quizás sí se demora un poquito en el tiempo, que es algo que hoy otros jugadores hacen. Pero bueno, por un tema de complejidad interna y de operación y de migraciones internas del sistema, se ha demorado un poco. Pero es algo que sin duda nos va a dar un salto enorme de calidad. Sí, muchas veces uno dice, lo quiero retirar ya, pero el detrás de escena es súper complejo. No es nada, no es que es algo que decís, bueno, en un ratito lo tengo. El detrás de escena para tener stock en línea, para el stock de la tienda, para que lo informe, que lo reciba. Hay un montón de micropasos que se tienen que hacer para llegar a eso, ¿correcto? Sí, sin hablar. Hay temas de stock de seguridad, de surtido de cada tienda, de que hay tiendas que tienen cierta capacidad y otras que no. Se juega un poco, digamos, siempre se intenta usar lo máximo que se pueda el stock. Entonces intentamos compartir ese stock entre la operación física y la operación digital. Y si bien el sistema te permite, digamos, mostrarlo todo real-time, siempre hay un riesgo mínimo, digamos, de no lograr completar el pedido y es ahí donde el modelo de cuenta franquicia y de reforzar con stock las tiendas, donde ya hacemos un poco más de inteligencia sobre forcas de demanda, nos va a permitir mejorar este servicio. Perfecto. Nico, tienen un programa de beneficios llamado To Pharmacity en el que los consumidores pueden registrarse gratis y tener acceso a descuentos, sorteos, eventos, contenido especial. ¿Cuál fue la estrategia principal detrás de esta acción y cuáles son los principales beneficios de la misma? Bueno, este programa se lanzó hace dos años. La idea hoy todavía está en una fase de terminar la siembra, digamos, de la cantidad de leads que va a generar. Tiene una base hoy ya muy grande de contactos. La primera instancia era esta, de entender un poco y de poder trazar ese cliente entre los diferentes canales que tiene Pharma para empezar a conocerlo y como próximas etapas está la de segmentar. Hoy a este cliente se le da un beneficio extra en cuanto a descuentos principalmente, se les extienden ofertas o tienen ofertas incrementales, pero se está trabajando con generarle, bueno, un contenido extra, se los invita a charlas, hay ciertas transmisiones en vivo con invitaciones especiales para esta base, pero el próximo paso es segmentarlos y mostrarle a cada uno un contenido más personalizado a sus gustos, ¿no? Por ahí hay una persona que es fanática de la cosmética y puede recibir un tutorial de maquillaje o alguien que está en una etapa de ser padre-madre y lo acompañamos más con tips de crianza y de bebés. Las próximas etapas es de segmentar esa base y personalizar el contenido y, digamos, los beneficios que tengan por formar parte del plan. Perfecto. Y te consulto, ¿han utilizado Live Shopping de Vitex para alguna vez o tienen idea de utilizarlo para alguna de estas acciones? Sí, sí, sí hemos utilizado y los resultados fueron tremendos. Siempre tuvimos como partners de marcas que, digamos, que salían con sus productos y nosotros sumábamos algunos de los influencers que ya usamos y la verdad que ha traído unos resultados superadores y quizás hasta un poco inesperados la cantidad de contactos o la cantidad de visitas durante la transmisión y de la, digamos, de la conversión que tuvo los productos que han participado en ese Live Shopping. La verdad que fue muy satisfactorio y, de hecho, ya había una estrategia pensada para próximos eventos de este tipo. Perfecto. Nico, en tu opinión, ¿qué no puede faltar hoy en día en un e-commerce del segmento de farmacia? Farmacia, beauty, salud. ¿Qué no puede, pronto? Se me... ¿Qué no puede faltar hoy? O sea, ya estamos en pospandemia, vamos a decirle, tenemos un gran camino. Bueno, ¿qué no puede faltar en el segmento de e-commerce en farmacia? ¿Qué no puede faltar? La experiencia, creo que es lo que más el cliente valora y es lo que no puede faltar hoy. Es esto que he tenido la experiencia en el canal, donde la gente quiere algo ya, quiere poder o retirarlo de la tienda o recibirlo en su domicilio si no tiene una tienda cercana. Y el surtido, digamos, Argentina siempre es un país medio complicado para momentos en los que se vende mucho de productos importados, nacionales, hay laboratorios o empresas que están trabajando a capacidad máxima para lograr satisfacer la demanda. Entonces, asegurarse de los productos es clave. Tener más inteligencia sobre los forecast de la demanda, digamos, donde todos competimos o muchos jugadores compiten por el mismo producto. Y después se asegura una experiencia omnicanal en la que si decide comprar en la tienda o si decide comprarlo en otro canal, nada lo puede hacer. Y aparte de agregarle más inteligencia con esto que te digo, por ejemplo, de tu Pharmacity, donde puedes trazar al cliente y seguir, digamos, impactándolo a posteriori y ofreciéndole productos relativamente interesantes para él y para sus próximas compras, para que te siga eligiendo, donde vas a trabajar en extender el tiempo de y la recompra, perdón. Ese sería el concepto. Perfecto. Y a los que todavía tienen dudas, mismo en el rubro de farmacia, ¿no? ¿Qué consejo le darías para quienes están planeando? O sea, más allá de lo que hablaste de que lo que no puede faltar es la experiencia de usuario, la omnicanalidad, pero bueno, a veces ese es el resultado de un largo camino. ¿Y a quiénes, qué consejo le darías a quienes están empezando el día de hoy? Digamos, yo lo veo también, por ejemplo, de otros competidores que son más pequeños y trabajan, por ejemplo, en una plataforma, se apoya mucho en Mercado Libre, que, digamos, con un buen nivel de atención, hoy el cliente lo valora mucho. Si quizás no tenés una gran estructura, si te enfocás en la atención al cliente, en un trato cordial, en una respuesta inmediata, ¿no? Porque la persona está generalmente ansiosa y espera que le respondas en 10 minutos su consulta o su mail o su reclamo. Creo que con eso podés hacer un gran diferencial. Fidelizar a, por más que alcances una base pequeña, podés fidelizar a un grupo que después te puede ser muy fiel, digamos, lo vemos en Pharma. La gente que tiene una buena experiencia nos vuelve a elegir. Entonces trabajamos mucho en lograr siempre buenas experiencias. Creo que no hace falta tener un gran centro de distribución o, no, pasándose en pequeños pasos cortos que uno pueda medir, que uno pueda entender y dar ese servicio. O sea, si solo puedo atender a 10 personas, pero esas 10 personas las atiendo bien, bueno, logro retenerlas y logro después, digamos, tener la capacidad o los ingresos próximos para ir creciendo y ir aumentando esa base. No sé si hay mucho más. Resumo. Servicios, atención y fidelidad, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, perfecto, te brindo un buen servicio y posiblemente tengas un cliente fiel. Bárbaro. Y Nico, como gente de todo lo que son canales alternativos, ¿no? O sea, a veces uno se focaliza tanto en su punto com. Pero bueno, a nivel global siempre indicamos que los otros canales, marketplaces y demás, a veces pueden llegar hasta tener una facturación del 50% de lo que es la tienda. En tu caso, o sea, se da, a nivel global se da 50-50, tienda propia y otros canales. En tu caso, ¿se acerca ese número? ¿Es menor? Porque, bueno, como vos bien dijiste, el cliente hoy, si estoy en videojazz, si estoy en rapiz, estoy navegando en el sitio que quiero o estoy en redes sociales y tengo un call to action, acciono. ¿Cómo es el surtido hoy de farmacity.com y otros canales? Bueno, el .com es el canal que más recorrido tiene, a diferencia de quizás otros competidores que por ahí arrancaron con Mercado Libre, con lo cual no es 50-50. El .com de Farma hoy pesa más cerca del 70%, digamos, de la venta digital. Sí crecemos mucho en los otros canales, pero el origen, digamos, y los años que tiene el .com de Farma son de mayor trayectoria que estos nuevos canales que en los que nos insertamos relativamente hace poco. Y decimos, insertamos por este tema de la omnicanalidad y por el tema de, digamos, de que sepan que en los canales que están validados, como son estos que mencionabas de Mercado Libre, rápido, pedidos ya, donde ya tienen una trayectoria y una comunicación, exposición y una base de usuarios, sepan que también los pueden encontrar. Claro, perfecto. Más allá de, en el caso de Farma, .com fue el punto de pin inicial, pero bueno, también hay que tenerlos. O sea, es un 30%, es un número súper importante también. Y bueno, muchas veces cuando se habla de omnicanalidad, uno piensa, la gran mayoría es el tienda física y el online, lo uno, hay mucho más omnicanalidad que podamos traer a la mesa, ¿verdad? Sí, sin dudas. Aparte, digamos, cuando uno, a mí me tocaba, digamos, en una posición un poco a veces incómoda, decir, bueno, si hacemos esto en un canal no propio, no estamos canibalizando. Bueno, nosotros también medimos eso y la base de canibalización es muy baja porque quizás un usuario se bajó una aplicación y le es fiel a esa aplicación y la aplicación le da un buen servicio y aprovechamos que podemos aparecer ahí y vamos a lograr una venta incremental. Y nosotros no estamos en esos canales. Seguramente, si la persona está confiada, por ejemplo, de vender el mercado libre, de comprar el mercado libre y tiene un buen servicio, le va a comprar a otro producto. Entonces, decidimos estar en todos e ir potenciándolos porque creemos que es la base de crecimiento. Después, si logramos dar la mejor experiencia en un canal propio, que ese es el objetivo final, bueno, logramos seguir creciendo y migrar un poco a ese comportamiento. Y quizás alguien que no te conoce, te conoce a través de uno de estos canales y después te va a buscar directamente a vos. Entonces, creo que siempre es importante estar o diversificar un poquito la participación en canales externos. Ahí me llevo la palabra canibalizar, que muchas veces es uno de los productos que hay que estar. Perfecto. Nico, uno de los últimos puntos y preguntas que te hago es, llamás a título personal, es un consejo tuyo, algo que quieras recomendar, alguna serie, libro, podcast, documental, película que quieras traer a la mesa, que te haya conmovido, marcado o dado muchas ideas. Sí, hay un libro que me gusta mucho que se llama Zero to One o Zero a Uno, que tiene que ver un poco con, quizás es ambicioso, es disruptivo, está escrito por Peter Thiel, que habla un poco de los desafíos de algunas empresas y del Silicon Valley. Y creo que es un libro que te hace pensar un poco fuera del lugar que uno tiene y de poder plantearse algo, un ideal por más ambiciosa o extrema que parezca, te enseño un poco cómo se planteó y cómo se concretó ideas de jugadores del Silicon Valley. Obviamente tiene un entorno, digamos, complejo y, digamos, aciertos o errores, pero te invita por lo menos a plantear eso de proyectar y entender cómo desde un lugar puedes llegar a otro. O sea, claramente de Zero a Uno es de un punto que no existe, a uno que uno quiere y te invita a hacerse las preguntas que quizás uno no se da cuenta cuando tiene una idea quizás loca y no sabe cómo llegar. O sea, resumiendo, digamos, es un libro que para alguien que busca emprender o para alguien que todo el tiempo tiene alguna idea o no se anima, bueno, te ayuda a darle forma a todo ese conjunto de ideas y de preguntas que uno tiene que hacerse para lograr un éxito. Perfecto. Muchísimas gracias, Nico, por haber participado de nuestro podcast. Invitamos a todos a registrarse, al hecho de guardar este contenido porque fue súper, súper, súper atractivo y muchísimas gracias, Nicolás, por compartir tu experiencia profesional y tu experiencia en Pharmacity. Bueno, agradezco a ustedes por la participación y nada, me encantó. Soy muy apasionado de esto que hago y las preguntas, digamos, o el contenido de toda esta charla me gusta, digamos, me resulta muy emocionante porque lo viví y porque la pandemia también hizo haber muchos cambios en esta industria y seguramente vendrán muchísimos más. Totalmente. Creo que lo que pasó fue un gran tsunami, pero ahora se va a venir realmente lo que quedó y cómo potenciarlo. Creo que ese va a ser un gran desafío post-pandemia. Nicolás, muchísimas gracias por compartir con M3 tu experiencia. A todos, muchísimas gracias por escucharnos. En breve estaremos publicando un nuevo podcast y episodio.